Tu eres la tristeza de mis ojos, que te llora en silencio por todo, te miro en el espejo y mi voz, el tiempo de sus fríos con su marido, Obligo a que me olvide el pensamiento, hoy siempre estoy pensando en ayer, prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no esté. Oh, quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran, se van o nunca ni estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable, tan feo temprano estaré contigo para seguir amando. Amor. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho paz. Tú eres el amor del cual yo tengo. Tú venaste este recuerdo de Acapulco, como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se unieran. Serán cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable, tan feo temprano. Gracias, ¿verdad? Gracias a todos. Gracias a todos.